Música Cerca de 700 alumnos de nuevo ingreso a la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participaron en un curso de inducción sobre la misión, visión, valores y estructura organizacional de esta facultad en el Auditorio General Emiliano Zapata Salazar. Durante el curso, los estudiantes realizaron un recorrido por las instalaciones de la UAM que incluyó la Biblioteca Central, la Torre de Rectoría, los polideportivos y los auditorios donde se llevan a cabo diversas actividades académicas, culturales y deportivas. Marisela Orduñacano, profesora investigadora de tiempo completo y coordinadora del curso, fue la encargada de dar la bienvenida a los alumnos, razón de ser de la institución. Marisela Orduñacano